...unidades móviles llueve intensamente por lo menos en la sede de gobierno. Una mínima de 4 grados, la actual es de 7, una máxima de 12 grados en horas de la tarde. Debe llevar el paraguas porque se registran precipitaciones pluviales. En la ciudad del Alto, de igual manera, con lluvias mínima 2, máxima 10, actual 5 grados para el día de hoy. Rápidamente nos trasladamos a Azoruro, la capital del folclor. El cielo estará mayormente soleado, la temperatura un poco más agradable con relación a la ciudad de La Paz. Una máxima de 19 grados, una mínima de 6 grados para esta jornada. En la Villa Imperial Potosí, observemos en nuestro mapa cuál va a ser el comportamiento del tiempo. Mínima 5, máxima 16 grados, también con algunas nubes. ¿Y qué es lo que ocurre en Sucre? La capital del estado es una región vallia. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, una mínima de 10 grados con nubes en el cielo. En Tarija, revisemos. En Tarija tendremos una mínima de 3 y una máxima de 23, agradable temperatura. Un día caluroso, como podemos apreciar, también se presentarán algunas nubes. Sin embargo, el cielo estará mayormente soleado en este martes. En el siguiente recuadro, le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la ciudad de La Paz. Miércoles, tormentas eléctricas, empeor aún más, descienden las temperaturas, una mínima de 12, una máxima de 12. El jueves, la máxima, llegará hasta los 14, una mínima de 4 grados. El viernes, nuevamente, retornan las precipitaciones fluviales, máxima 14, mínima 4. El sábado y el domingo se mantendrán las lluvias, máxima 3 el día sábado, una mínima de 4 grados. Tomen sus previsiones y, por supuesto, se ha acompañado con las revistas. Y empezamos. Eso, queridos amigos, continuamos. Estamos ya en martes 20 de marzo, se nos va a este tercer mes del año. El viernes, ya su 23, igual será el Día del Mar. Bueno, nos conmemoramos. Conmemoramos, así es. Bueno, pero con todo lo que ha venido ocurriendo, yo creo que nos hemos adelantado un poquito con todas las actividades y actos protocolares que se están registrando por esto de la valla. Muy bien, Quiroga, tenemos mucho en esta jornada. ¡Ah, atención! Hoy es el Día Internacional de la Felicidad, hoy 20 de marzo. ¡Sí, lo había escuchado! ¿Escuchó antes? Sí, lo escuché precisamente anoche, me enteré que era el Día del Mar. ¿Y hoy se va a esforzar en ser feliz? Me voy a esforzar. ¿Se va a esforzar en ser feliz? Voy a buscar tips para poder ser feliz. ¡Ah, ya! No madrugar, ya. No madrugar, no trabajar, no hacer... Bueno, le preguntabas a la gente qué es lo que le hace feliz, a ver, ¿con qué cosas? Y mira, la gente... Son cosas sencillas de la vida. Sí, de hecho, mucha gente decía, poder tener a mi familia... ¿Saben qué me decían? Alguien que para ser feliz... ¿Qué? Uno de los tips, ser agradecido. Ah, mira, ¿quién es lo que? Si tú eres agradecido, le aseguro que va a ser feliz. Así que agradezca que hemos... Gracias, gracias, gracias por eso. Agradezco por haberme conocido. Gracias por nada. A ver... Veamos qué dice la gente. Marzo, Día Internacional de la Felicidad, ¿y a ti qué te hace feliz? Seguir estudiando. ¿Ten la oportunidad de estudiar? Sí, seguir. Qué lindo, ¿qué está estudiando? Todos los jóvenes estudiando de secretaria. Ah, qué lindo. La familia, mi enamorado. La familia. Dormir. Dormir. ¿Es que trabaja mucho? Trabajo y también estudio. Dormir al menos ocho horas, sino cuatro. Señorita, yo la entiendo, yo la entiendo. Chóquenle ya. Ya, chóquenle. Estar con mi familia. Ah, qué lindo. Sí, uno sería estar con mi familia, tener buenas notas. Eso daría feliz. Sí, ser la mejor en inglés. Ah, ya, y está haciendo, y está haciendo algo para que, y está haciendo algo para que pase. La verdad, sí. Más que todo, tener a nuestra familia con nosotras y tener metas que cumplirles. Últimamente he encontrado un amor muy grande, que es el amor del Señor. Y me encanta, digamos, escuchar la palabra y hacer las cosas que estaba tomando, digamos, como estudiar teología y esas cosas. Ah, qué lindo. He encontrado, ¿cómo se podría decir? Una paz, esa alegría y esas ganas de seguir el camino. Y los que quieren ser felices, les doy un consejo. Échele. Duermen. Ya, no. Gran consejo. Mira, no, yo me quedo con ese consejo. Quienes, en realidad es duerma. Duerma. Duermas ocho horas. Es verdad, cuando no duermes bien, siempre te levantas de mal humor. Ah, eso explica. Estás reivindicando, ves todo eso. Eso explica. Ahí está lo que sucede con... No, lo que también pasa a veces con usted. Bueno, ahí está. Denise, quiero regalarle esto. Felicidad de la felicidad. Ahí está. No, 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 no. Me está aburcando. Bueno, ahí está. Por eso le dicen... Joker. Joker, ¿no? En inglés. Ahí está. Bueno, familia, ahí está. Sea feliz entonces en la jornada de... No solamente hoy, ¿no? No solamente hoy. Que sea una buena excusa para empezar. Que sea todos los días. Exacto. Para que pueda compartir además con la familia, para que el niño, para que el papá, la mamá salgan con una sonrisa de su hogar y por supuesto salgan mejor aún viendo las revistas. Oye, ¿por qué hoy es día de la felicidad? Debe de tener un motivo. ¿Narció Chaplin o algo así? No, no, no. ¿Chespirito o algo? No, no sé, no. Enseguida voy a averiguar. A ver, me lo voy a averiguar. Ya yo tampoco sé, le pregunto. Bueno. Bienvenidos a mí. Les estaremos presentando como todos los martes la sesión fotográfica junto con nuestro compañero Miguel Ángel Paredes que estará descubriendo a las modelos. Modelos revelación, modelos que tal vez se han perdido un poquito de las pantallas, sin embargo han seguido con sus actividades en modelos. Se lo damos un poco. Combinamos belleza paseña y belleza veniana. En esa sesión de fotos que vamos a mostrar enseguida. Más adelante entonces, amigos, no se lo pierdan. Estaremos presentándolas a esta belleza que será otra de las razones para estar feliz. Ahí están todos. Y otra razón para ser feliz, se vienen sus primos. Uy, ¿quiénes los que...? No, los del circo chino, los del circo chino. Ay, ay, ay. Del circo chino Hong Kong estarán presentes también. Otra vez, creo que el camión de locación, ¿no? Sí, sí, sí. Camión de locación. Muy bien, primitos, entonces los voy a estar esperando y a toda la gente también. Bueno, seguimos con más entonces. Ahí están todos estos rey familia. 20 de marzo tenemos muchísimo más, queridos amigos. Igual enseguida se viene una sorpresota. Se viene una sorpresa. Yarita Lisette. Se viene Yarita Lisette. Ya se leyó toda la voz. Así que, bueno, continuamos mientras tanto con información.